Esperemos saber cómo se desarrolla esto, cómo trabaja este nuevo equipo y durante estos meses próximos vamos a saber, bueno, qué es lo que podemos esperar, si se va a avanzar la investigación, qué es lo que se va a producir, pero ahora por lo menos ya está designado un nuevo equipo para reemplazar Alberto Nisman y bueno, con todas las expectativas de que quizás en esta nueva etapa podamos llegar a conocer la verdad verdadera de lo que ocurrió en el atentado de la AMIA. Esto había que hacerlo lo antes posible, 21 años casi sin justicia, no había que perder más tiempo. Esto era inmediato y así se ha hecho y en lo inmediato este nuevo equipo tiene que empezar a trabajar. Yo creo que salvo narcotráfico, que en este momento no sé cómo relacionarlo, pero en todo lo demás la causa AMIA se ha nutrido de todas estas irregularidades, así que en el principio, es decir, lo que nos presentaron es valioso. Vamos a ver el desempeño de cada uno de los fiscales. Hoy, bienvenido sea que nuevamente la UFI AMIA está en funciones, es decir, en lo inmediato y esperemos respuestas que hace 21 años que no tenemos. Yo creo que estamos en foja cero, cada uno de los integrantes o el coordinador establecerá el sistema de trabajo por el cual van a llevar adelante la UFI, pero está todo a verse, hoy tenemos nombre nada más, lo único que tenemos es nombre y un compromiso. Vamos a ver cómo resulta. Yo creo que AMIA y a más allá de que estén de acuerdo o no, no son los que van a designar, como ellos dicen, ni sacan ni quitan funcionarios, será por eso que no vinieron. No estábamos esperando esta conformación de la fiscalía, nosotros obviamente no damos cheques en blanco, vamos a ver cómo funciona, cómo trabaja, no conocemos a los fiscales y lo que pedimos son garantías de transparencia, garantías de un trabajo igualitario para todas las partes, claridad y sobre todo un trabajo importante para que se pueda llevar adelante a partir del mes de julio el juicio oral por encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA. ¿Y la ausencia de las autoridades de la DAIA y la AMIA en esta presentación que acaba de hacer la Procuraduría? Ellos son querellantes en la causa al igual que nosotros, con la diferencia que las posturas jurídicas que hemos mantenido son absolutamente diferentes, de hecho lo hemos denunciado desde hace muchos años, que han trabajado arduamente a favor de los acusados por el encubrimiento y para que no se sepa nunca la verdad.